La vida, viva la mañana, y aquí empieza el nuevo día, viva la mañana. Uno de mis segmentos favoritos aquí en Viva la Mañana, y bueno, la responsable es Su. Ámalos, ¿cómo estás Su? ¿Todo bien? ¿Qué tal todo? Todo bien, se saltó. Y, ¿qué serás ya? Bien disponibles. Voy a presumir yo la mía, mira, pues ahí está, ya la tengo, sí, ahí está, mira, qué bonita. Para que vean que no es solo hablar, sino ayuda. Yo escuché, ¿verdad? Yo escogí mis colores favoritos, que es el naranja, y bueno, siempre pues la tela típica muy bonita, entonces aquí ya la tengo, ya colaboreé, así que usted también allá en casa, si le gustan, pues ya lo sabe. Que se vean. ¿Y las tuyas? Anda, pues vos tenés más y yo también utilizo. ¿Quiero más? ¿Qué hago? Pedís más y listo. Ah, me parece. ¿Dónde? Pueden pedir información a ama.adopciones.com y ahí ellas me reenvían el correo a mí, yo les mando toda la información de los estilos que hay disponibles y con su compra ayuda a que recaudemos fondos para atender a estos animalitos que ven en cada segmento. Y también ayudando, pues compartiendo, ¿verdad? La publicación para que todos se enteren. Y la verdad, pues están muy bonitas, hay varios diseños, así que pues ya lo saben. Y hoy tenemos entonces ahí este compañerito, no sé si le alcanza la cámara, sí, si lo ven bien. Y es, ¿cómo es? Santi, ¿verdad? Santi. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Santi? Bueno, este gatito apareció en una casa y tiene lastimado una patita, ahorita vamos a ir al veterinario después de aquí. Y pues se pusieron a preguntar en esta casa de quién era el gato y fue todo el vecindario y nadie lo reclamó. Ajá. Entonces, ahorita está en adopción, es un gatito más o menos entre cuatro meses y medio y cinco. Y es mansísimo, la verdad que es mezcla de siamés, le ven los ojos celestitos. Y está muy bonito, está bien, está bien bonito. Y vamos a verla. Esa mirada. Miren, es lindo. Si le quiere, me... Está asustadito, mi cielo. Sí, pues está guapo. Está súper guapo, súper... Y este tipo de gato sí crece bastante. De la pancita, sí, grande. Y aquí, mirenle, la cola es anillada también. Bien, bien bonito el gato y puduroso. Mira, ¿y cuál es la patita que tiene mala? ¿La de atrás? No, es de adelante. Adelante. Pero está por... Aquí está. Ah, ya estás. Sí, parece como mordida. De repente se peleó en la calle, por eso no es bueno dejar que nuestros gatos vaguen por la calle porque les puede pasar cualquier cosa. Exacto. Bueno, y lo bueno es que va a recibir atención médica de parte de ustedes. Van a dejar entonces a Santi ya listo para que busque pues ahí a su mejor amigo, para que busque su mejor compañía, ¿verdad? Así es, y ya se va con sus vacunas al día, se va operadito también para que no ande regando muchachitos. Aunque si está adentro de la casa no tiene por qué ir a regar a ningún lado. Sí, lo que pasa es que... Chirices. Entonces yo creo que sí, es mejor, creo que la responsabilidad viene uno, ¿verdad? Es mejor no dejarlos y no tener esa excusa de... No, pero es que los gatos siempre se escapan y así son. No es necesario, realmente el que tiene gatos ya sabe que se pasan durmiendo todo el día y cuando no están comiendo o cuando no están jugando, entonces solo es de proveer la entretención dentro de la casa para que no tengan necesidad de salir porque realmente no es necesario. Parece que fuera un peluche el Santi. Está ahí solo se miraban sus orejitas arriba del cintillo. Yo lo conocí recién ayer, que me lo pasaron dejando a la oficina para poder traerlo hoy. Y es la verdad que es re lindo, bien tranquilo, es muy cariñoso. O sea, él se restriega, ahí ven cómo se restriega el gatillo. Es que es lindo. Ahí está, mira. Sí, es un guapo. Así que si quieren adoptarlo no se van a arrepentir y ya pueden empezar a escribir al correo que está apareciendo en pantalla, ama.adopciones.gmail.com y pueden optar para adoptar a Santi. Y mira, ¿y el estatus de los demás amiguitos? ¿Cómo van las adopciones de los demás? Bueno, Nia, la negrita ya fue adoptada, sus hermanitos los otros 12 meses ya fueron adoptados también. Aún estamos esperando hogar para la gatita blanco con negro que estaba aquí haciendo su cama la vez pasada, todavía no tiene hogar, así que ahí les encargo. Si ustedes no pueden, ayuden a difundir y así también podemos encontrar más hogares para estos animalitos. Y los bebés de Padma, ya se fueron dos, así que quedan otros tres disponibles de los cachorritos de la perrita que ya que golpearon en la calle. Todavía quedan dos cachorritos, perdón, tres cachorritos machos, así que escríbanos. Y si no han visto en el segmento alguno que les guste, también pueden escribir y de repente pues hay más opciones que puedan acomodarse a lo que buscan y a lo que puedan tener en casa. Mira, y por ejemplo, a nosotros nos sucedió, bueno, en el caso de unos amigos del fin de semana, encontrar un perrito, una perrita, y nada, súper bien portada, re linda, pero no tenían una casa para mientras, para poderla dejar. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Qué pasa si de repente a mí me hubiera gustado, la traigo, la llevo conmigo en el carro, te llamo y te la dejo? ¿Qué pasa ahí? Porque mucha gente piensa, no hombre, llévaselos, ámalos, y tal vez ustedes no tienen ni lugar, ¿cómo es ese compromiso? Sí, realmente, bueno, ama, porque si quieren traerlos al segmento pueden traerlo, pero le tienen que tener hogar temporal. Pero ama no. Ama no, lo que pasa es que nosotros no tenemos un refugio, sino tenemos oficinas, y en las oficinas ya tenemos muchos gatos y tenemos suficientes perros, y es una casa donde no podemos meter tanto animal porque es una casa de colonia, ¿verdad? Entonces, las redes sociales son fantásticas, así que el que no puede tener un animalito que acaba de recoger, lo pone en su Facebook y le aseguro que más de algún conocido le puede dar un hogar temporal. Entonces, reconocer que es una labor de todos, donde alguien le da hogar temporal, alguien dona dinero para pagar el veterinario, alguien dona alimento, nosotros ayudamos con reducir costos veterinarios, entonces, es una ayuda entre toda la sociedad para que podamos hacer más por los animales, porque si no la gente se acostumbra de que, bueno, se los llevo. Sí, y me alejo el problema, ya estuvo. Entonces, sí, está bueno que mencionemos cómo trabajamos, porque a veces la gente nos ve aquí y dice, ah, no, que solo es por salir en la tele y que no hacen nada. Entonces, es para comprender un poquito, porque realmente si nosotros estamos atendiendo a veces hasta 600 animales al año, no habría cabida para todos estos animales, si ven que no se adoptan tampoco de inmediato, ¿verdad? Entonces, imagínense, tendríamos, hagan de caso que adoptaron 200, así exagerando, quiere decir que tendríamos otros 400 animales en la oficina, más los que se siguen reportando y rescatando diario. Claro. Entonces, no hay cabida y por eso necesitamos que la sociedad sea parte de este trabajo para que podamos nosotros ayudar más y que podamos nosotros, entre todos los que amamos a los animales, poder cambiar más vidas. Bueno, listo, así que ya queda claro, una vez más queda claro, por cualquier cosita, la verdad que uno pues nunca sabe y no está en más, pues dejarle siempre ahí la pelotita. Sí, y saluditos también, porque hace dos fines de semana me encontré una señora también en una tienda y se me quedó viendo y me dijo, ¿verdad que sí es? Y yo, depende. Bueno, ahí va, no. Y así que saludos a la señora, ella va concentrado y arena para sus gatos y que se enamoró de la gatita justo que estaba haciendo la cama. Dice, yo no puedo porque ya tengo no sé cuántos gatos y no sé cuántos perros rescatados. Entonces, yo le digo, no tenga pena que usted ya está haciendo su labor también. Exacto, eso tiene razón. Entonces, saludos a esta señora tan chula que ahí nos estuvo saludando y felicitando por el segmento. Y como siempre, igual, ayuden a compartir, ayuden a difundir la labor, las adopciones y las donaciones también, porque sí necesitamos bastante plata para seguir pagando el veterinario de todos los casos que atendemos. Bueno, ahí lo tenemos entonces, la invitación ya está hecha. Igual pues en el sentido están saliendo pues las redes sociales, los teléfonos también ahí pues de AMA y ya pues Sue también hace su parte, ese gatito también está esperando después de su atención médica, pues a ver cómo le va, que le va a ir bastante bien y seguramente pues va a conseguir entonces a su mejor amigo. Nosotros entonces nos vamos ahora pues a otra parte de día a la mañana, nos quedamos aquí jugueteando ahí con Santi y platicando ahí, tomándonos unas cuantas fotos que tenemos que tomar ahora en un reto, ¿verdad? Unas pendientes y vamos entonces a hablar un poco ahí pues de las dietas en nuestro próximo segmento. Así que, escuche bien, porque hoy hablamos de las dietas. Estar a dieta no significa pasar el día con hambre, comiendo porciones mínimas al almuerzo o la cena, ya que existen alimentos sanos que además de ser nutritivos y bajos en calorías, sí logran saciar el hambre. ¿Qué alimentos nos llenan más? Hoy vamos a contarte acerca de cuáles son los alimentos que debes preferir si quieres mantenerte en forma comiendo bien sin esos molestos ruidos en el estómago. Una alimentación saludable debe contener diferentes tipos de nutrientes, algo que no se perdona incluso si estamos a dieta. Pero sí es posible controlar toda la cantidad de calorías que ingerimos sin que pasemos el día con hambre. Los expertos en nutrición consideran a los alimentos según su densidad calórica, es decir, la cantidad de calorías que poseen por porción. Aquellas comidas de baja densidad calórica nos permiten consumir mayor cantidad sin sobrepasarnos, mientras que las que tienen una alta densidad deben comerse en porciones muy reducidas. Si quieres alimentos que te llenen sin engordar, debes preferir aquellos con baja densidad y las frutas y vegetales están entre los mejores, ya sea en forma de ensaladas o sopas. Si se mezclan diferentes tipos es mucho mejor, ya que se amplía la variedad de nutrientes que recibe el cuerpo. Nutricionistas de una universidad en Estados Unidos indican que estas frutas y vegetales deben poseer un alto contenido de agua, lo que aumenta aún más la sensación de saciedad y hace ver más grande el alimento, que también tiene un efecto psicológico, ya que nuestro cerebro cree que estamos comiendo una porción lo suficientemente grande para llenar el estómago. Las proteínas tienen un efecto doble a la hora de provocar esa sensación de sentirse lleno. Nutricionistas explican que alimentos ricos en proteínas son considerados como principales por parte de nuestro cerebro, ya que estamos entrenados por ello, así que requerimos menos para considerar que estamos satisfechos. Hay estudios que sugieren que por sus características, las proteínas aumentan la sensación de saciedad, pero no todos los expertos están de acuerdo, pero por su efecto psicológico y fuerte valor nutricional, sí o sí deben formar parte de una dieta sana. En resumen, prefiere las frutas y verduras si es que buscas llenarte, y si estas además son ricas en fibra, mucho mejor. Combínalas con otras comidas ricas en fibra y proteínas que además sean bajas en grasas.